Cuba Información La retórica condenatoria de los medios contra Nicolás Maduro se convierte en silencio ante las mentiras evidentes de la Casa Blanca sobre Venezuela. Por ejemplo, sobre las supuestas tropas cubanas en aquel país, La Habana ha desafiado a Washington, presenten las pruebas, ¿dónde están? Ustedes tienen todos los medios de inteligencia militar para saberlo y para probarlo. No leemos en los medios condenas al chantaje criminal de Donald Trump basado en vulgares mentiras. Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares, se impondrá a la isla un embargo completo junto con sanciones del mayor nivel, amenazada recientemente. Hay titulares que reflejan un cinismo cómplice. Trump propone a Cuba una nueva apertura si retira su apoyo a Maduro. Leíamos en el diario español ABC, la mentira es tan descarada que el gobierno de Estados Unidos habla de más de 20.000 agentes cubanos. Exactamente el número de cooperantes sanitarios que tiene Cuba en Venezuela. Es decir, convierte a médicos en militares y ningún medio lo denuncia. En cualquier caso, sea la ecuación asfixiar a Venezuela para acabar con Cuba o al revés, la Casa Blanca está condenada a obtener los mismos resultados que en 60 años de bloqueo a la isla. Un mayor apoyo popular a la revolución y una mayor solidaridad internacional con Cuba y con Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!